¡Hola! ¿Cómo están, players? Bienvenidos a una nueva guerra de alianza. Esta vez nos tocó pelear contra la alianza Fallen Angels de siglas BG4 y un signo de interrogación. Ellos tienen una potencia guerrera de 2.225 puntos y una potencia de alianza de 17.7 millones. El líder de esta alianza es J-Wag42, J-Wag, Swag, no sé cómo se pronunciará ese nombre raro. Muy bien, como siempre en el grupo 3, pero esta vez me dijeron en mi alianza que ponga a Magic de defensa y que vaya por el camino 2 en esta guerra. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en la guerra de ahora. Y estaba pensando aquí en llevar a Star-Lord o si no, llevar a Blade de 4 estrellas. Y dije, no, mejor llevemos a Star-Lord. Voy a tener dos tecnológicos ahí. Y un mutante, se me van el nombre de las clases, para poder avanzar. Muy bien, ahí está el equipo conformado por Spider-Man Mejora de Stark en Iceman y Star-Lews. Camino 2, camino izquierdo. Vamos por aquí. Quiero decirte, player, que esta guerra ha sido demasiado, demasiado corta. Bueno, para mí, ya que mis aliados han barrido prácticamente toda la guerra. Y es por eso que creo que voy a tener solamente tres peleas en esta guerra. Las dos que vamos a ver en este momento. Y después la pelea contra el subjefe final, sí. Así que player va a estar muy corto, o sea, las peleas. Pero vamos a ver qué podemos sacar aquí. Vamos a ver qué de bueno podemos sacar de estas peleas. Muy bien, aquí me tocaba pelear contra un hábil de 5 estrellas. Como puedes ver, aquí están los nodos. Inmunidad crítico, todo crítico, normal, los nodos que poseía este rival. Y aquí en su perfil no salían. Era obvio que no iba a salir ningún rival, ningún personaje, mejor dicho, de 5 estrellas sin dúplica. Porque ya sabes, la mayoría en estas guerras ya los tienen casi a todos duplicados. Casi, casi. A ver, a ver, a ver. No recuerdo muy bien qué personaje salió aquí. Así, era un crossbones en personaje fácil, la verdad, fácil de poder embatir en esta pequeña guerra. Y bueno, qué era hacer como estaba con Sparky. Simplemente llegar a las 10 cargas, 10 cargas de concentración para poder hacerle el mayor daño posible. Ahí tienes que esperar un poco contra crossbones, tienes que esperar un poco. Lo bueno es que no estaba duplicado este crossbones. No me había dado cuenta de eso en la pelea. Pero si está duplicado, tienes que tener cuidado cuando haces la parada porque crossbones ya sabes que se quita las desventajas y las convierte en furia. Es por eso que si le haces la parada, espera un momento, un segundo y eso, menos de un segundo. Y si no se quita la desventaja, entonces golpéalo rápidamente. Si se la quita, obviamente para eso te estás cubriendo, para que no te contraataque. Siguiente rival, drena poderes y pérdida de poder. Los únicos nodos destacables de este nodo, valga la redundancia. Y me tocaba pelear contra un cósmico de 6 estrellas. Aquí vimos el perfil, no lo tenía. Entonces me puse a pensar quién podría ser. Gamorra, Drax, Rayo Negro. Pero ¿quién más podría ser aquí cósmico? No recuerdo muy bien los cósmicos que tenemos ahorita en el cristal de 6 estrellas. Pero como puedes ver, Gamorra era los que se me venían a la mente. Muy bien, dije voy a llevar a Aisman por si acaso se me pasa un sablazo y me deja la hemorragia. Pues me va a matar con otro personaje. Por eso lo llevé a Aisman por si acaso. Porque ya sabes que el error humano siempre está presente. Ahí es perfecto. Muy bien, la pelea era fácil. Simplemente había que tener cuidado con esa espada de Gamorra. Ya que sabes que saca demasiado. Lo bueno es que no estaba duplicada. Muy bien, ahí estuvo la pelea. Fácil, fácil contra Gamorra. El anterior fue Crossbones. Y de aquí en adelante se me acabó la energía. Hora de ir a la camita. Y ya habían barrido todo. Quería darle a ese subjefe. Pero me levanté el día siguiente. Y pues me ganaron a levantarme al parecer. Y ya habían barrido todo el maldito camino. Muy bien, tenía que avanzar obviamente por el camino 2. El camino de arriba. Y obviamente había que hacer la estrategia. Llegué hasta el punto en el cual podía desplegarme a cualquiera de estos dos subjefes. Y bueno, me dijeron que vaya por arriba. Por el gordo, por Kingpin. Ya que ahí mi aliado había caído contra ese gordo. Y dice, esta perro ese gordo. No pude hacerle nada. Qué vaina, vito, te lo dejo. Muy bien, eso fue lo que escribió. Nos tocaba darle a este gordito. A Kingpin. Ahí están los nodos que posee. Acopio de poder. Potenciación maestra vida. Super ataque 2 mejorado. Y no se puede bloquear. ¿Cuál es la táctica en este gordo? Mira, no está duplicado. Pero bueno, no importaba la dúplica. Porque la táctica pues hay que aplicarla de todas maneras. La táctica es no dejar que cargue hasta el segundo poder, perdón. Hay que dejar que cargue sí o sí siempre el primer super ataque. Muy bien, dije. Voy a potenciar acá un poquito por si acaso. Porque no quiero dar una baja. Por ahí la cago. Por ahí me da. Por ahí me mata. Dije, no. Mejor me aseguro. Me aseguro aquí. A ver, había que tener concentración simplemente ya que estaba dándole con Sparky llegar a las 10 cargas. O no importaba las cargas que sea. Pero la idea aquí, como tiene el acopio de poder aumentado. Creo que ese 100% no recuerdo muy bien. Mira que tú sabes que yo me olvido rápido de las cosas. Muy bien, era a darle 4 golpes, player. Nada más no terminar el combo de 5 golpes, sino 4. Ahí está, 4. Termina así el combo. Termínalo. No le des 4 golpes y vuelvas hacia atrás. Sino que ahí das el último golpe para que él te lance más seguido el primer super ataque. Si tú no terminas el combo, entonces él va a quedar un segundo así parado. Y si tú te vas para atrás, no va a querer lanzarlo. En cambio, cuando tú terminas el combo, él entonces va a realizar ese golpe. Va a realizar el primer super ataque porque como terminas el combo, él te tiene de frente y ya puede atacarte. Es por eso que tienes que dar 4 golpes. Dependiendo del acopio de poder que él posee. Si posee más acopio de poder, dependiendo de las ligas, no sé en cuánto estará más arriba. Esto es oro 1. Entonces, lo que tienes que hacer es dar 3 golpes. Y siempre terminando el combo para que él lance el primer super ataque. Nada más era, tú le agarras a ese mambo y ya lo tienes completamente controlado a Kimping. Como puedes ver ahí, la vida está en 100%, o sea la mía. Es fácil darle aquí a un personaje que tenga acopio. Pero los personajes que hay que poner aquí, mejor le va a otros personajes que tienen su primer super ataque bien jodido. No sé, podría dar ahí bien un agente Venom, un máquina de guerra que creo que no está de 5 estrellas. Pero ya me entiendes, esos primeros super ataques que no puedes evadir muy bien. Y listo player, faltaba que quitaran algunos nodos para el jefe. Y cuando ya entré en la tarde porque tuve que hacer otras cosas, como siempre. Ya habían quitado todo, ya lo habían barrido todo, como cuando me fui a dormir lo mismo. Terminó la guerra, conseguimos una victoria por poco, otra vez por poco. Mira, 146.620 puntos para nosotros y para ellos 145.720 puntos. Creo que le faltaba un jugador incluso a ellos. Jefes derrotados, 3 de 3, explorado al 100% por nosotros, 97.7 para ellos, le faltó poquito. Bonus de ataque, 465 y 461 para ellos. Defensores restantes, 1 para nosotros, 0 para ellos. Diversidad de defensores, 139 y 133 puntos para ellos. Defensores, mejor mucho. Victorias ofensivas, 145, 149 para ellos. Victorias defensivas, 40 y 31 para ellos. Participantes, 30 y 29. Ahí está, faltaba un player para ellos. Las posiciones finales para esta guerra de alianza, como puedes ver ahí, de número 1 quedó Capitán Cobra. Ahí está su perfil. De número 2, Mercenario. Ahí está su perfil. Y de número 3, Wolf02. Muy bien, player. Este ha sido todo el resumen de esta guerra que ha quedado muy cortita. Solamente tuve 3 peleas. No pude dar más porque ya habían barrido todo. Y bueno, player. Así es cuando le das un poquito de tiempo a otras cosas. Y pues tienen que barrer sí o sí. Si el video te ha gustado, si el video te ha ayudado un poquito, pues dame un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Además porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el primer Wixilver de hoy se lo lleva Mike Maldonado por llegar primero en el anterior video. Bien hecho, Mike. Llegaste primero. Y bueno, player. Yo creo que después te voy a sacar el cómo pelear con Spider-Man mejora de Star. Que mira que te lo debo desde hace mucho tiempo atrás. Y también voy a estar subiendo algunos otros videos. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal ganarás una guerra contra tu novia. Vamos, vamos, vamos. Vete.